Música Creo que está quedando un reflejo, un panorama muy interesante de las grandes posibilidades que hay de desarrollo profesional a pesar de las dificultades como se ha hecho, se ha constatado ya y queríamos cerrar precisamente, siguiendo esta línea con otro tipo de posibilidades de desarrollo profesional que es el lanzamiento de proyectos periodísticos personales y proyectos periodísticos, claro, hay múltiples y también se sufre mucho para lanzar uno hoy incluso traemos uno que ha tenido muchísimo éxito a pesar del trabajo y del puerto que le lleva a los creadores de esa idea aparte de traer a un proyecto tan interesante como el de Maldita que nace con Maldita Endoteca y con Maldita Obulo hace unos años Julio Montes, que es el presentador que va a presentar el proyecto que es cofundador del proyecto junto a Clara Jiménez es periodista de La Sexta, con lo cual también trabaja en el ámbito televisivo lleva más de 10 años en la Sexta, trabajando en Paraguayos de su rato como Arrojo Vivo, Sexta Columna también Sexta Columna, Informativos, sí Julio Montes, Julio Montes y también hay bienes que ahora colaboran Julio en la Otra a partir del proyecto de Maldita con lo cual Julio es un personaje un personaje, perdón por la palabra un periodista muy interesante por todo esto que estoy diciendo porque cuenta un terreno de desarrollo profesional complementario a ver por favor silencio complementario al que nos han contado ya Y además, en su tiempo libre, robándole horas al sueño junto a Clara, nace Malvica, que es otro tipo de desarrollo súper atractivo, que ya tiene muchísimo éxito, que como sabéis y lo conocéis todos, porque llegarán desmentidos, constantes en nuestras redes sociales. Tiene una comunidad impresionante, de más de 200.000 seguidores, una comunidad registrada, la comunidad luego es mucho más en diversas redes sociales, en Twitter, pero también en Twitter, y claro, esa comunidad está demandando una tarea pendiente en los medios que nadie estaba resolviendo, que es desmentir panseales y desmentir bulos, sacar la hemeroteca de las cosas que dicen los políticos y que luego no confirman, no se les dicen, y esa tarea pendiente ellos la supieron resolver. Por tanto, estar al tanto, aparte de todo lo que dicen, a esas tareas pendientes que vosotros podéis ver con vuestra audacia también, porque hay posibilidades de desarrollo profesional que sois capaces de ver esas tareas pendientes. Evidentemente no todos tienen la suerte de tener esa idea brillante en el momento justo, y ellos la hicieron y se empeñaron, se esforzaron, y ahora tienen un proyecto, aparte de su trabajo profesional, que les está empujando para crecer aún más como profesionales. Por eso también colaboran con Julio en la Onda, van a diversos medios, les entrevistan, proyectan su trabajo. Por eso me parece que es una manera perfecta de terminar esta jornada de empleo, que en una jornada de empleo del periodismo siempre son un auténtico jaleo de debate, de interesar entre políticos, el otro, lo más allá. Como bien sabéis, estamos en el municipio del periodismo donde estuvo muy pasionado y muy caótico. Así que Julio, bienvenido a la UMH. Bueno, muchísimas gracias, lo primero. Bueno, la verdad es que sobre todo hemos tenido suerte para coger un poquito por donde todo se ha acabado, más que la idea, que yo creo que hay ideas buenísimas por ahí, nosotros hemos tenido suerte, Clara y yo trabajábamos en La Sexta, empezamos con Maldita Hemeroteca, además de una manera un poco curiosa, empezamos un día de pedo en un bar, pensando qué podíamos hacer con cosas de Hemeroteca que ya estábamos haciendo en Al Rojo Vivo. Entonces, sacamos el proyecto en Twitter, tuvimos la suerte que lo vio Ana Pastor en redes sin saber que éramos nosotros, un día en la redacción se puso a decir, ¿quién es esta gente de Maldita Hemeroteca que les quiero traer al programa? Clara me escribió, confesó que era ella, a partir de ahí conseguimos la colaboración. Esto solo es un poco para introduciros que también hay que tener suerte, seguramente si nosotros no hubiéramos trabajado en La Sexta, no hubiéramos tenido el apoyo posterior al proyecto, por eso si tenéis una idea y empezáis a desarrollarla, es muy importante que llaméis a puertas, no cuando llevéis dos meses haciéndola, pero si lográis tener un recorrido y una constancia en un proyecto y veis que está gustando, tocar a puertas de medios que os puedan apoyar en la realización del mismo. Soy un poco torpe, no sé cómo empiezo a pasar las diapositivas con el bicho. Como veréis nuestro logo no es muy imaginativo, no sé si se ve bien, pero es casi igual que el vuestro. Todo surge con Maldita Hemeroteca, al final el logo y la marca lo que busca es no perder la identidad de la M y le das la vuelta al color para que la gente lo pueda identificar fácilmente. Con todos los proyectos, tanto con los que están activos como son Maldita Hemeroteca y Maldito Bulo, que a lo mejor los conocéis, como los que tenemos un poco en barbecho esperando a poder hacer más cosas con ellos, que son Maldito Dato y Maldito Deporte. Ya os he contado cómo nace Maldita Hemeroteca. Maldito Bulo nace de una forma un poco parecida. Es una reunión un día con el compañero Antonio Maestre, tomándonos una cerveza con él y hablando de los bulos que me llegaban a mí al grupo de WhatsApp de la gente del fútbol. Eran sobre todo bulos de refugiados y empezamos a pensar que si esto nos estaba llegando, tanto es que había por debajo mucha desinformación a la que había una posibilidad de entrar periodísticamente a ese nicho de la cosa. Os he preparado una especie de presentación para contaros cómo es el proyecto, en qué creemos que nos diferenciamos y un poquito para que luego tengamos un poco charla de todo esto, que es la posibilidad de innovar nosotros mismos en cosas que nos gustan, en cosas que veamos que puede faltar en el periodismo. Consumo en redes, es nuestra gran fortaleza. Nosotros estamos en Facebook, en Telegram, en Twitter y en Instagram. En Instagram somos súper torpes, estamos aprendiendo, o sea que no os puedo contar absolutamente nada de lo que hay que hacer en Instagram. En Facebook y en Twitter sí, yo creo que si conocéis el proyecto, lo que hacemos es buscar formatos que son cutres, pesan poco, pero son muy fácilmente viralizables. Esto significa que además se hacen en un periodo de tiempo corto. Nosotros, como decía Miguel, tenemos un trabajo, esto lo hacemos en nuestros ratos libres y necesitábamos aunar todo, aunar algo que se hiciera fácil, que fuera viral y que pesara poco para que la gente pudiera compartirlo. Y Telegram, que es como la gran desconocida de todas estas redes, ya que por WhatsApp no se puede hacer un trabajo de comunidad completo porque WhatsApp no te deja, a ver si ahora con WhatsApp empresas se puede hacer algo, pero de momento no. Nosotros en Telegram, creo que como proyecto periodístico solo tiene más seguidores en Telegram, el diario y el país que nosotros, o sea que estamos muy contentos con cómo estamos. Esto es lo que os decía, el formato es muy cutre, al final el vídeo, como podéis ver, al principio ya no lo hacemos, pero al principio le poníamos una marca de agua feísima que ponía arroba en hemeroteca, solo por el hecho de que al principio cuando empezamos el proyecto los medios te lo cogían y el trabajo que habías hecho pasaba completamente desapercibido. Es normal, o sea, yo no, en este mundo, pues hay que intentar buscar formas de que, es que iba a decir una cosa que es fea, de que los medios no te roben porque se hace, pero pues si ya te van a coger el contenido por lo menos que la marca estuviera ahí, que se empezara a mover y que empezara a tener llegada, alcance en otros medios. Con Maldito Bulo es un poco igual, no sé si habéis visto, si conocéis el proyecto, al principio hacíamos fotos horizontales de desmentidos, nos dimos cuenta que el formato vertical nos funcionaba muchísimo mejor porque lo que intenta el formato vertical es que tú no tengas que ampliar absolutamente nada en el móvil para leer el desmentido, que tú abras la foto y que ya esté ahí todo el formato, que no tengas que estar ampliando. Por eso las letras son grandes, rojas, feas, mayúsculas, pero en una sola foto tienes toda la información necesaria para ese desmentido. Hay otras cosas que las hacemos más largas, por ejemplo, con todo lo que ha pasado en el lavapiés, pues hemos hecho artículos más largos porque tienes que contar más cosas, pero en los bulos diarios intentamos que todo esté en una sola foto para que pueda ser viralizable, porque al final si tú quieres luchar contra un bulo que se está extendiendo, la única manera de conseguirlo es que tu desmentido sea también viral. ¿Qué nos diferencia también? Pues que ha logrado entrar un poco en el lenguaje nuestras marcas, en el lenguaje cotidiano. Esto es una conversación por WhatsApp que nos mandaba una amiga que se llama Raquel, en la que su madre le preguntaba un bulo y Raquel... perdón, me estoy liando, y en el grupo de la familia la madre respondía que ya lo había desmentido maldito bulo, o sea, porque logra ser transversal el proyecto, que es algo importante. Y luego os quería enseñar una muestra también de por qué es importante la marca. Y creo que la maldita hemeroteca tiene toda la razón en este caso. Hombre, usted dirigió una campaña electoral, ahí está la maldita hemeroteca. Bueno, por honestidad no podemos nunca descartar nada, porque si no, entre otras cosas, después hay la maldita hemeroteca. Sáqueme usted, ahí usted tiene su famosa hemeroteca esa. Bueno, esto es una pequeña muestra cómo ha llegado también al lenguaje político del día a día, un formato que nosotros no hemos inventado. O sea, nosotros no hemos inventado la hemeroteca, ni hemos inventado el sacar a los... Vamos con Gabriel Rufián justo a la puerta del Supremo. Aquí han venido tanto él como Joan Tardá, los dos diputados en el... Nosotros no hemos inventado el formato. Lo que hemos hecho es buscar a la hemeroteca, que se ha hecho toda la vida y se ha hecho bien, buscar una manera de que nos sirviera a nosotros periodísticamente para el proyecto. Al final, lo único que podemos decir que nos ha diferenciado en esto ha sido crear la forma de comunicar los desmetidos. Algo que siempre decimos, que siempre nos preguntan, es... Todos podemos cambiar de opinión, ¿no? Es algo que está en el ser humano, el cambio de opinión. Lo que pasa es que los políticos tienen una responsabilidad en los cambios de opinión, sobre todo en procesos electorales. Una persona que promete algo y luego no cumple, le tiene que explicar al electorado por qué es ese incumplimiento, ¿no? Y es, pues, una manera, sobre todo, de... Como hacemos con Maldito Bulo, cuando tú consigues que un vídeo que sacas en Maldita Hemeroteca sea viral, al político le llega. Eso es así. Alguien se lo manda, él lo ve, por lo menos siente que tiene la responsabilidad de contestar a lo que está pasando, ¿vale? Quería traeros un poquito la pregunta de qué va a ser Maldita, porque vosotros estáis en un máster de innovación muy importante, y es la duda que nosotros tenemos si vamos a ser empresa o fundación. Nosotros hemos ido al contrario que otros proyectos, y es que nosotros ahora vamos a decidir qué somos a través de los microproyectos de nicho que hemos ido creando. Entonces, os pongo lo de empresa contra fundación, para contaros un poco, si estuviera clara aquí, lo mismo os decía otras cosas, pero como tenéis la mala suerte de tenerme a mí, yo voy a defender absolutamente aquí el modelo de fundación para un proyecto como Maldita, ¿vale? Yo creo que el modelo de fundación, si finalmente es el que tenemos, que yo creo que va a ser que sí, crea mucha más sensación de independencia. Yo me considero que soy completamente independiente, aunque alguien pueda pensar que trabajo en la sexta y que tengo algún tipo de querencia ante los contenidos de la sexta, y que por eso no vamos a sacar bulos sobre la sexta, hemos sacado bulos sobre la sexta, y ellos no se han quejado, ellos nos han apoyado, pero es cierto que el modelo de fundación frente al de empresa crea una sensación real de transparencia a la comunidad, que yo creo que es muy importante en el desarrollo del trabajo. También hace que la comunidad se sienta responsable. Yo si un día le digo a la gente, oye, necesito que apoyéis el proyecto, vamos a abrir un crowdfunding o vamos a hacer un modelo de socios como el del diario, un modelo de aportaciones, yo creo que alguien que le guste el proyecto y que crea en él se puede sentir mucho más responsable de que eso siga ahí, si depende de él, no de una empresa, porque si depende de una empresa muchas veces te puedes preguntar que si eres una empresa, tienes otros intereses, busca inversores, ¿por qué tienes que tirar de mí? No digo que esté mal, en absoluto yo soy fan del diario y de todo lo que hace, pero creo que para nosotros nos puede venir mejor esa pata. Luego, en Europa, proyectos parecidos al nuestro o en Argentina, existe una figura, esto es un poco rollo, lo sé, pero existe una figura que es la empresa sin ánimo de lucro que aquí en España no existe y que nos lleva a pensar que lo más parecido a ese modelo que te puede dar todas estas ventajas es la fundación. El acceso a subvenciones que va a ser muy importante, nosotros hemos entrado rápido en todo este mundo de la desinformación, en España nos hemos convertido un poco en el referente de proyecto que se dedica a desmentir informaciones falsas y es muy importante también ese ánimo, ese no ánimo de lucro a la hora de entrar en proyectos a nivel europeo siendo fundación. Y os ponía lo de los beneficios más allá de los sueldos porque en realidad nosotros solo queremos cobrar un sueldo, o sea, no nos queremos hacer ricos con esto. Yo, desgraciadamente, si no os dijeron en primero de carrera que no os vais a hacer ricos ni vais a vivir bien en el periodismo hasta que pasen unos cuantos años, pues se lo deberíais decir a vuestros profesores porque es así, o sea, el periodismo es duro, pero yo creo que se puede vivir de él y se puede vivir bien y decentemente, lo que pasa es que los primeros años, como decían además antes, por toda la coyuntura que hay ahora mismo, pues son complicados. Bueno, como os decía, otro de nuestros gran valores es la marca porque de cara a proyectos que se quieran identificar con nosotros, pues ya es una marca reconocible, tiene credibilidad y le puede aportar valor, un valor extra a determinadas marcas que se quieran asociar contigo. Tenemos una capacidad multimedia que está muy bien porque tenemos acceso ahora mismo a la televisión, entramos con Julia en la radio, tenemos un blog que lo tenemos completamente desactualizado, pero solo por culpa nuestra, no por culpa del diario, allí en eldiario.es y pues tenemos una comunidad que es creciente. En Maldito Bull ahora estamos en 138.000 en Twitter y en más de 50.000 en Facebook, en Telegram nos va muy bien, en Maldita Meroteca pues tiene un crecimiento que es bastante majo y luego tenemos un impacto que gracias a, sobre todo, a todo el tema de Cataluña pues ha llegado fuera de nuestras fronteras, ¿no? O sea, el Washington Post nos usó como referente en España de los desmentidos, la BBC y pues hace nada la Comisión Europea ha cogido como único representante español a Maldito Bull. Otra de las claves del proyecto dentro es Maldita.es, que es la web, que también si la habéis visto, si entráis tiene una estética bastante cutre que se parece bastante a los paint que hacemos para los desmentidos. Tenemos un buscador que es muy importante por la base de datos que tiene de todos los, tanto de los bulos que hemos desmentido como de las páginas web que tenemos localizadas en España y en el exterior que nos permiten tener un plugin que te puedes descargar tanto en Firefox como en Chrome que lo que hace es que cuando tú vas navegando te van saltando alertas sobre si las páginas son seguras, o sea, si tienen bulos o no, si son páginas satíricas. Vamos a sacar un bot también para Facebook, gracias también a la API de la base de datos para poder trabajar con ello y luego el último punto que os quería hablar de ello es lo que llamamos medicina preventiva. Ahora cuando tú paras un bulo, cuando intentas entrar a parar algo que es desinformación normalmente entras en el pico de subida de la mentira porque la mentira está subiendo y cuando tú te enteras pues no es que sea tarde pero es mucho más complicado detener esa desinformación. Entonces estamos trabajando con herramientas que nos permitan detectar que se está moviendo antes, con varias herramientas gracias a nuestro ingeniero para a través de las URLs ver cómo está siendo la curva de crecimiento o pues a través de las búsquedas que hace la gente nos mandan alertas cuando las búsquedas se repiten de términos para que estemos atentos a lo que hay. Como esto al final es lo más importante, la subsistencia y la monetización de cómo es el proyecto, nosotros hemos pensado varias cosas que no sé si saldrán bien o no pero las cuento como el pensamiento de futuro del proyecto, acuerdos de productos con otros medios o plataformas, esto es lo que estamos haciendo ahora mismo con Julia o en la sexta o a futuro, sabéis que Facebook está llegando a acuerdos en otros países con plataformas que hacen debanking porque tienen ahora mismo un problema del copón en cuanto a la credibilidad que está perdiendo la propia plataforma por el auge de noticias falsas que hay en ella. Entonces es otra manera de entrar, es ofrecer tu trabajo que ya haces a otros que tampoco te genera una cantidad ingente de sobreesfuerzo porque es el trabajo que haces día a día y lo único que haces es que otros medios o otras plataformas puedan explotarlo como tal. Luego, venta de proyectos específicos, en la campaña catalana del 21 de diciembre estuvimos haciendo maldita hemeroteca a los candidatos catalanes en directo que estuvo muy bien y nos lo pasamos muy bien porque se lo preguntabas tú directamente a ellos y te respondían, son proyectos específicos que se pueden dar y que les puedes vender. El patrocinio, yo como modelo de fundación creo que puede ser más beneficioso lo que decíamos de encontrar empresas que se quieran relacionar contigo de manera de apoyar el proyecto sin que sea una publicidad que para mí me parece que es, aparte que nosotros no vamos a vivir de eso el modelo publicitario creo que no es muy compatible con lo que queremos ofrecer. becas y premios, como os decía, de acceso a subvenciones que puedan apoyar al proyecto la comunidad, con lo que tenemos del acte maldito yo creo que esto es cosas que podéis pensar si en algún momento decidís empezar un pequeño proyecto vuestro dentro del periodismo que, como os digo, os va a generar horas, es curro pero por eso es muy clave que sea algo que os guste algo dentro del mundo que os guste y que creáis que podáis aportar algo que no están haciendo los medios ahora mismo, ¿vale? pues esto que os quería decir, pues que esto no es un mundo de piruleta desgraciadamente, a lo mejor en vuestro caso no pasa pero en mi caso como periodista no tengo ni idea de ser gestor diseño fatal, no sé desarrollar lo que os quiero decir con esto es que os rodeéis dentro de vuestro proyecto de gente que en estos temas que son absolutamente imprescindibles pueda aportaros o sea, no penséis que un proyecto periodístico se tiene que hacer solo con periodistas lo mismo tenéis amigos abogados, tenéis amigos diseñadores tenéis amigos haciendo administración si tú tienes una buena idea y se empieza a desarrollar el proyecto puede ser perfectamente multidisciplinar y añadir al proyecto periodístico más gente tenemos que dejar de pensar un poco que el periodismo se hace solo con periodistas porque el periodismo tiene que ser también sostenible tienes que tener abogados que te cubran cuando te venga el político a meter una querella nosotros por ejemplo Mediterráneo Digital nos ha metido una querella que nos pide una pasta gansa pues gracias a que tenemos amigos que son abogados pues hemos podido entrar sin que nos cueste un dinero que seguramente hubiera acabado con el proyecto entonces es importante que penséis como que los proyectos periodísticos no son solo de periodistas y pues nada, esto es maldita y pues ojalá me preguntéis bastantes cosas y os pueda ayudar en lo que sea nosotros lo que hacemos antes de publicar es que para que no nos pase que gracias a que lo teníamos hecho Mediterráneo Digital no va a poder hacer nada metemos cómo estaba la página antes de que saquemos la publicación en eGarante que es una herramienta que sirve a nivel judicial como una especie de notaría de que la página estaba así cuando tú lo has hecho lo que ha pasado con Mediterráneo Digital es que aparte que nos han dicho que les hemos acusado de machistas, xenófobos y tal que no es cierto que yo haya usado esas palabras pero lo que dicen es que hemos manipulado determinadas páginas que no estaban así lo han hecho de manera muy cutre porque lo que han hecho ha sido cambiar las páginas pero nosotros teníamos la copia de Garante que demostraba que sí que lo habían contado como habíamos dicho y al final asesoramiento legal pues como os decía pues tenemos un amigo que es abogado y otro amigo que es procurador y pues vamos tirando de ellos porque o sea el proyecto económicamente ahora mismo la única persona que cobra del proyecto es el ingeniero que además es la parte fundamental de todo esto todo el dinero que vamos sacando de las colaboraciones con Julia o lo que nos paga la sexta fuera de nuestro horario si yo entro en Al Rojo Vivo no cobro pero si entro en Más Vale Tarde que está fuera de mi horario laboral pues me pagan dinero todo eso va a una caja y la persona que cobra ahora mismo del proyecto es el ingeniero Totalmente, o sea nosotros que empezamos a hacer pruebas en Maldito Bulo y además con la idea del formato escritorio es una pérdida de tiempo brutal nosotros tenemos ahora mismo en la página web cerca del 90% de acceso en móvil entonces ya hay que pensar absolutamente en el móvil como formato y por eso nosotros estuvimos haciendo un montón de pruebas de que era mejor para el móvil igual que cómo tiene que ser el formato vertical o horizontal o cuánto tiene que medir es importante también que pese poco nosotros que venimos de la tele y estábamos absolutamente obsesionados con la calidad de la imagen, pues la calidad de la imagen está súper bien para la tele nosotros necesitamos que un total de Albert Rivera tenga una calidad brutal no, si estoy haciendo un reportaje, pues sí la calidad es muy importante pero en un total en el que lo importante es lo que está diciendo Albert Rivera yo le puedo bajar la calidad y conseguir mover un vídeo en Telegram que pese 2 megas y la gente seguramente se lo descarga mucho más que si yo les paso un vídeo que pesa 25 entonces es muy importante también pensar en el usuario de cara a tu producto no estoy diciendo que siempre haya que hacerlo así cada producto es distinto y cada producto periodístico tendrá una manera de hacer su formato y encontrará que es mejor sobre todo si escucha y si ve qué es lo que más mueve su usuario, su comunidad la gente cuando pide algún culo o por el pacista pongo en su culo y la gente que me venía luego no hace ningún esfuerzo para demostrar que se ha dado cuenta de que no me venía y eso es porque a lo mejor no somos todavía de todos clientes mientras que Bueno, yo este tema a mí me parece apasionante, sobre todo porque vamos a vivir un momento en la sociedad española, como está pasando en otros países, en el que se va a tener que decidir si vamos a luchar contra la desinformación mediante leyes o mediante educación y tecnología. O con una autorregulación, yo creo que van a ser las distintas opciones que vamos a tener. Entonces, nosotros que somos bastante antileyes y muy proclives a todo esto de la educación, de la tecnología, para nosotros, no te estoy diciendo que esta sea la solución ni nada, esto es opinión pura y dura mía. Es súper importante que cada vez seamos más. Una de las cosas por las que Maldito Bulo llega es porque somos muchos. Maldito Bulo tiene una gran comunidad que cuando subes algo la gente lo mueve, por eso es importante que la gente sea consciente de que es muy importante que viralice los desmentidos. Y sobre todo, ya no te digo, la gente que va directamente a los timeline y les dice, oye, que esto que mueves no es cierto. También hay que concienciarse de que hay algo que yo creo que cuando empecé yo en Twitter no se hacía así, sino que justo se recomendaba lo contrario. Y yo creo que ahora, en el momento de la desinformación que vivimos, tiene que ser justo al revés. Antes en Twitter se decía siempre que si tú te habías equivocado no borraras el tuit y se pusiera un tuit de desmentido de lo que habías dicho. Eso se ha hecho durante muchos años. Ahora es completamente contraproducente porque el tuit de la noticia falsa seguramente tiene diez veces más que tu desmentido. Entonces es muy importante concienciarse de que las cosas cambian y buscar maneras de... Y como veréis hablo muchísimo de Twitter porque desgraciadamente los periodistas somos muy de Twitter, pero hay muchísimo mundo más allá de Twitter. Como tú decías de Instagram, por ejemplo, Facebook y WhatsApp. El otro día sacaba Reuters un estudio sobre cómo es el consumo de noticias de los españoles. Bueno, es a nivel europeo, pero había una pata de España. Y Twitter estaba clarísimamente por debajo de Facebook, de WhatsApp, incluso al mismo nivel de Instagram. Entonces Twitter está muy bien, como os decía en una charla anterior, para daros a conocer, para que se fijen en ti, porque los periodistas están en Twitter, vuestros futuros jefes están en Twitter, la gente que os va a contratar está en Twitter, pero la sociedad no. La sociedad está mucho más allá de Twitter. Entonces hay que pensar, nosotros estamos pensando, por ejemplo, cómo podemos entrar a desmentir en WhatsApp, que es un agujero negro. O sea, ¿cómo sabes cómo se mueve una información por WhatsApp? Súper complicado. Claro, en Facebook, que los muros son cerrados. El bot yo creo que no va a funcionar muy bien, pero bueno, estamos intentando que haya más herramientas para intentar eso. De todas maneras, hasta que las plataformas no se abran a que los debunkers entren a trabajar con sus datos y a trabajar de una manera conjunta, esto va a seguir siendo un problema total. ¿Cómo avisa el telegram en Telegram? Pues Telegram lo utilizamos tanto como herramienta de trabajo como herramienta de viralización de los desmentidos. Como herramienta de trabajo, Maldito Bulo trabaja con, vemos una noticia que es potencialmente falsa, un bulo, se sube al grupo de Telegram, que tenemos, que en el que estamos, Clara y yo, otros seis compañeros y el ingeniero, y el que en ese momento tiene un hueco libre coge el desmentido. Coge ese desmentido, empieza a hacer un trabajo periodístico de ver si lo que te dicen es cierto o no, se llama si hace falta las fuentes, se comprueban los datos y se hace un primer borrador del desmentido, que se sube al grupo y los mismos periodistas del grupo lo que hacen es hacer un proceso de verificación de lo que ha hecho el compañero. Se le pregunta, oye, ¿esto de dónde lo ha sacado? Este dato, así expresado, no se entiende, cambia esto y se vuelve a subir y cuando no tiene votos negativos, se publica. Mientras tenga votos negativos no se publica, se intenta llegar a acuerdos de ello. Y luego se utiliza para moverlo. Telegram es una herramienta que viene muy bien y que está muy poco usada porque es gente que se ha apuntado a lo tuyo y que acepta que se lo vas a enviar al móvil cada vez que sacas algo. Y eso es muy importante porque llega directamente, cada vez que sacas algo le llegan a 5.000 personas. Y eso es importante. Y además ya le das un formato que para ellos pesa poco y tal, pues si lo quieren viralizar en otros grupos ya en WhatsApp o Telegram mismo, así lo usamos. No llegamos, o sea, no llegamos absolutamente. O sea, se nos quedan sin desmentir al día muchísimas más cosas de las que sacamos, pero es que ahora mismo no damos abasto. Yo creo que una de las, también, de las opciones del ser fundación frente a ser empresa es que podremos, por ejemplo, buscar gente que sepa de salud, gente que sepa de tráfico, gente que sea experto en administraciones públicas y gente que le apetezca colaborar con la fundación sabiendo que es una cosa sin ánimo de lucro frente a empresa. Entonces yo creo que se va a poder expandir el número de expertos para poder llegar sobre todo a más cosas porque, o sea, ya te digo, no damos abasto. Es muy complicado que la lie. O sea, la puede liar a lo mejor en su tuit personal, pero como el proceso tiene esa doble verificación de desmentido del bulo y no se saca hasta que el resto de periodistas, no el resto, porque nunca estamos todos en el grupo, todos tenemos nuestro trabajo. Lo que nosotros jugamos es una cosa que llamamos el 155, ¿vale? que es que cuando se sube la primera versión de la verificación, si tres personas dan voto positivo y no hay ningún voto negativo, se dan 10 minutos dentro del grupo y si en esos 10 minutos sigue sin haber ningún voto negativo, se saca, ¿vale? Porque ya has seguido, ya has hecho dos procesos de verificación. Entonces, para cortar términos lo hacemos así. ¿Los perfiles de la gente que ahora mismo está? ¿Perdóname, perdóname? Las personas que votan, pues mira, las personas que votamos somos Clara y yo, y luego está Carlos Hernández Echeverría, que es redactor internacional de La Sexta y que ahora está en Más vale tarde, Antonio Maestre, que está en La Marea, David Fernández, Mario Vera, que está en La Sexta y Javier Calvo, que está en El Economista. Ese es el grupo que tenemos ahora mismo, que es un grupo de amigos, porque como no pagamos ni cobramos, o sea, yo tampoco me llevo dinero en esto, pues, o sea, no puedo ofrecer a nadie, oye, trabajas, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto por el momento es un trabajo en el que, como os digo, solo cobra el ingeniero y el resto lo hacemos, pues, como, sobre todo a futuro, a futuro de tener un proyecto que a mí me da de comer ahora La Sexta, me da bien de comer, como veréis, pero a futuro queremos poder periodísticamente sobrevivir con esto. Pues, por cómo vemos que se está viralizando, o sea, se va subiendo todo lo que vemos y se va comprobando si se está moviendo mucho o no, y al final intentamos ir a las que vemos que más se están viralizando. Pues, puede ser muy fácil, porque sea alguna absurdez que tú sabes por tu trabajo del día a día que no es así, y que lo único que tienes que hacer es buscar una fuente para tal, confirmarlo, o hablar con... La DGT ha puesto un radar de no sé qué, que sea falso, pues, hablas con la DGT, te confirma la DGT, que no existe ningún radar parecido. La fuente de la que proviene el bulo no es creíble, porque muchas veces lo que te diga la fuente oficial puede contradecir la otra cosa. Si la fuente oficial contradice a algo que tú crees en ello, eso ya es un trabajo periodístico, me refiero. Si es el diario .es, un periodista con nombre y apellido el que está diciendo una cosa y la fuente oficial te dice otra, pues, si acaso puedes hacer un qué sabemos y exponerle a tu público, a tu comunidad, cuáles son las distintas versiones y cuáles son los datos que tú tienes, pero no puedes entrar a desmentir. Hay veces, incluso que tú sabes que algo es falso y no puedes decir que es falso porque no tienes pruebas de que sea falso. Y, pues, yo qué sé, desde eso, algo te puede estar cinco minutos en desmentirlo, o en las elecciones catalanas, por ejemplo, que se estuvo diciendo que estaban llegando tarjetas censales falsas a los domicilios en Cataluña y que eran o gente que había muerto o gente que vivía en Andalucía e iban a ir a Cataluña a votar, pues tardamos más porque lo que hicimos fue coger esas tarjetas censales que se estaban poniendo en Twitter y buscar a esas personas. Hicimos una labor de encontrar a esas personas y, pues, en todos los casos habían sido equivocaciones de los carteros, en un caso una persona que había muerto y que no se había dado de baja en el censo, pero, pues, eso es lo que te digo, de diez minutos a un trabajo más periodístico, depende. Claro, claro, sobre todo porque te quita muchísimo tiempo. Si tú tienes dentro del equipo a una periodista especialista en ciencia, por ejemplo, que la queremos meter, que sabemos quién es, que ya nos ha estado echando una mano en las elecciones catalanas que la estuvimos pagando, que se llama Rocío Pérez. Gracias. 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 Gracias.